Bueno, ahora es el turno del expositor que más kilómetros ha recorrido para llegar acá, al cual le agradecemos porque es de la provincia de Tucumán, el ingeniero Octavio Medici, subsecretario de Planeamiento y Tecnología de Gestión de la provincia de Tucumán, que nos va a hablar de gerenciamiento de las IDES. Gracias. 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 Bueno, se trata de gerenciamiento de IDES. Quiere decir que este taller estaría orientado para gerentes de IDES. ¿Quién quiere ser gerente de IDES? Bueno, esperaba tener uno por lo menos, de tal manera de que quedemos conversando y el resto se vaya, porque pareciera que el gerenciamiento de las IDES está orientado exclusivamente a los gerentes. Pero bueno, ya que estamos quienes estamos, vamos a hacer la práctica de entender qué es el gerenciamiento de una IDES, de las IDES, para que el gerente, quien quiera ser gerente, pueda con los demás trabajar armónicamente. De suerte que quienes sean gerenciados, sepan cuáles son las pretensiones del gerente. Y quien sea gerente, sepa cuáles son las características actitudinales, en general, de quienes son gerenciados. Pero las IDES tienen un componente adicional, porque a diferencia de las organizaciones como de árbol, en donde de un nodo se desprenden ramas y así sucesivamente, las IDES aparecen como estructuras, y eso lo desarrollaron ayer, en particular Ricardo, cuando hablaba de que las IDES son estructuras netamente colaborativas, es decir, todo con todo. Entonces, si no podemos armar una estructura como árbol, sino como una red de interconexión total, todo con todo, ¿quién es el gerente dentro de esto? Un problema interesante para las ciencias de la administración, porque se trata de organizar una comunidad en la que cada uno tiene sus propios intereses, sus propios egoísmos, y alguien, algunos, la comunidad tiene que beneficiarse a partir de estas realizaciones. Es un problema, lo entendemos como problema esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Quieren que nos metamos en el tema o dejamos que la cosa siga como está ahora? A ver, ¿quiénes son ingenieros especializados en, o relacionados con la informática acá? Levanten la mano. Dos. ¿Quiénes son licenciados en administración? ¿O están relacionados con la administración? ¿Qué hace el resto? ¿Quiénes están trabajando con sistemas de información geográfica? ¿Y cuáles, ahora hablen porque no puedo adivinar, cuál es la disciplina por la cual han entrado en los sistemas de información geográfica? ¿Qué hace el resto de la investigación? Geografía. Catastro. ¿Evaluación de recursos naturales? Por aquí. Ah, bien, perdón. Ah, bien, gracias. Es decir, tenemos diferentes intereses dentro de esta red en la que todos nos tenemos que comunicar con todos, y para la cual es necesario establecer algunos mecanismos para el gerenciamiento. ¿Está entendido como problema esto? Manos remota. Clic. Entonces, todas estas temáticas que nosotros venimos... ...todas estas temáticas que nosotros venimos revisando, de alguna manera aparecen puestas en capas. Es decir, cada capa... Esto no estoy diciendo nada nuevo, sino estoy tratando de hacer una recapitulación de las cosas que vinimos revisando, conversando durante estos días, entre ayer y hoy, y advertir que los sistemas de información geográfica acomodan en capas estos distintos temas sobre los cuales cada uno tiene interés. Y resulta que cada uno de nosotros tenemos interés en un tema específico. Recursos naturales, hídricos, emergencias... Y todas esas cosas georreferenciadas, porque estamos apreciando el valor de la georreferenciación para la toma de decisiones, etc. Es decir, estamos viendo que el sistema de información geográfica es una herramienta apropiada que me permite solucionar problemas dentro de mi área, pero que en realidad, para poder solucionarlos, necesito vincularme con los aportes y los conocimientos que otras áreas desarrollan y producen. Y es de aquí la paradoja que, y esto ya lo sabemos, que cuando nosotros necesitamos de otro para que nos provea aquello que nos falta a los efectos de mis propios intereses, tengo que comenzar a hacer uso de artes que no necesariamente he aprendido en la universidad, que no he aprendido en la vida. Entonces, tal vez porque soy medio tímido, no tengo capacidad para negociar, mi contacto queda muy lejos, entonces digo, no, lo hago yo. Lo hago yo mismo. Y es la peor decisión que podemos tomar. Porque aparece en el momento en que estamos tomando esa decisión, es crucial, es crucial la decisión, aparece como que es lo más rápido e instantáneo. Lo hago yo y listo. Y entonces, pasé de ser geógrafo a instalador de Geonode. ¿Sí? Y cómo era que me explicaron en el taller. Y entonces entramos en una vorágine de otros problemas, es decir, nos comenzamos a hacer otros problemas que nada tienen que ver con el problema central que quiero solucionar. Es decir, por estar interesado en alguna de las capas del sistema de información geográfica, comienzo a hacerme problemas por las otras capas, por ejemplo, catastro, que me provee una base cartográfica homologada, cierta, verificable, acordémonos de todas las características del dato que ayer Gustavo nos decía en la exposición introductoria, que si, y lo manifestaba explícitamente, que si nosotros la sacamos, la robamos, hemos robado datos. ¿Hemos hecho eso? ¿Ah? ¿Sí? Eso está prohibido. Acá en Neuquén está prohibido por ley. ¿No es cierto cómo es? 28, lo tengo notado. La 28-19. ¿Sí? Nada, ningún dato que esté en otra dependencia de la administración pública deberá ser solicitada al ciudadano, sino que por integrabilidad, interoperabilidad, o por un llamado telefónico, en caso de que esté caído el sistema, al que está encargado, se le pregunta y se le soluciona el problema al ciudadano. ¿Está? Pero nunca el que está resolviendo el problema, el usuario, el operador, tiene que hacerse cargo de cosas que no le corresponden. Porque nuestra expertis, y cada vez más, está enfocada en aquellas cosas en las que nos hemos especializado, estudiado, experimentado, tenemos 30 años de administración pública y en esos 30 años hemos acumulado experiencias en un determinado aspecto. Por lo tanto, no tiene sentido que nos hagamos problemas por otras cosas. Cuando en realidad, y ese es el primer desafío para todos los que tenemos que ser gerenciados, o los que queremos gerenciar, cuando en realidad el problema está centrado en tener una mínima habilidad de apertura para que el otro me provea el dato que necesito. No buscar artilugios, excusas, pretextos, para no hacerlo. Tenemos que conseguirlo. Y ojo, ¿no? Hay intención, ya yendo a lo concreto, yendo a los bifes, hay intención del gobierno de Neuquén de establecer esa estructura, y lo estamos viendo, establecer esa estructura para que esa comunicación fluya. Es decir, indirectamente nos están diciendo, háganse cargo de las cosas en las cuales ustedes, nosotros somos especialistas. Y todo lo demás, abramos, planteemos el problema, de tal manera que el gerente, o los gerentes, o quienes participamos en esa red, nos podamos, de alguna manera, intercomunicar. y conseguir toda aquella información que nos resulta difícil. Eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así? Pero, como nos salen las mañas estas que tenemos los humanos, de, este no lo voy a hablar porque, pero, entonces voy a hacer yo solo la cosa. ¿Sí? No, esta es, ¡uh! Guarda los datos y no nos da. Bueno, todas esas actitudes, bueno, en eso, la verdad que no lo podemos resolver en un taller. Esas cosas se resuelven cambiando actitudes. Por eso, lo de las comunidades de práctica, que, este, ayer, Virginia, y todos los que estaban acá, no me acuerdo de los nombres, hacen, es justamente eso, romper todas aquellas barreras interpersonales que dificultan el intercambio de información, pero que, al ser rotas, todo esto puede fluir de alguna manera. Entonces, a los efectos de la construcción del sistema de información geográfica, que son las capitas que están a la izquierda, podemos como, especificar ciertas áreas temáticas, como datos, procedimientos, hardware, recursos humanos, software, que están vinculadas con los sistemas de información geográfica. Es decir, como para hacer una clasificación disciplinar primaria, podemos decir, hay gente que está encargada de, o preocupada por los datos, otros de los procedimientos, otros de, entonces ya como para que veamos, de ubicarnos nosotros, en un globito en particular, estamos en datos, claramente, por ejemplo, el ejemplo, lo que recién desarrolló Daniel y su equipo, en relación con el Geonode, está fuertemente vinculado al tema de hardware, hardware y software, entonces ellos son especialistas en eso, y la preocupación de ellos es que esté funcionando el servidor, el sistema de información geográfica está instalado, no se clave, y el resto pueda funcionar. Hasta ahí llega su objetivo, pero sabe que en el cumplimiento de su objetivo, está cumpliendo un objetivo superior, que es conformar la IDE, la infraestructura de datos espaciales, y ahí está la diferencia, también la conocíamos, entre lo que es un sistema de información geográfico y una IDE. la IDE es lo que ahí dice, es según dos definiciones robadas, hay muchas otras, pero es el funcionamiento armónico de los sistemas de información geográfico metidos dentro de esta red, de esta comunidad de personas que tienen que trabajar. Entonces, en tanto tenemos que armar una IDE, y tenemos todos esos componentes que recién mencionaba, y que están acá embebidos en la definición, entonces, es un problemita, que tenemos que atender a los efectos de sugerenciamiento. Tenemos que hacer una declaración de lealtad a la IDERA, porque si queremos hacer una IDE, la IDE de mi ministerio, de mi dirección, de mi proyecto, recién se mostraba uno de ciencias sociales de la UNCE, es un nodo, en este caso el de la UNCE es un sistema de información geográfica que participa de una IDE, debo establecer, abrir, este nodo que me pertenece, o del que soy parte, debo abrirlo para que un nodo de un proyecto se vincule con el nodo de una dirección, que se vincule con el nodo de un ministerio, que se vincule con el nodo de la provincia, que se vincule con el nodo IDERA, que se vincule con el global, ¿sí? Nombres de IDES globales, las de Naciones Unidas, o yo les podría haber dicho Global ID y ustedes se entiende el concepto, es un nodo más global que los nodos de países, ¿sí? Pero ahí está esa red que se conforma, y además, esto tiene la capacidad, la cualidad de que la información de los nodos IDE se pueden consultar siguiendo la estructura del árbol, o se pueden consultar de manera transversal, lo cual le da esta característica de red. Ahora, evidentemente, si no cumplimos ciertos protocolos, si no utilizamos softwares compatibles, si no utilizamos normativas adecuadas, catálogos, este, consistentes, y por más que nos estemos comunicando, no nos vamos a comunicar porque el contenido va a ser distinto o lo vamos a transferir con otro código, ¿sí? Entonces, los principios de IDERA, entidad, comunidad, a la cual tenemos que, le debemos lealtad, son estos y los tenemos que incorporar. lo tenemos que incorporar como valores para poder seguir trabajando, ¿sí? También, Ricardo ayer en particular, daba una idea de cómo está organizada la IDERA. Vemos que hay una asamblea, asamblea que está constituida por representantes de provincias, representantes de organizaciones, universidades, etcétera. un equipo coordinador que baja más a la práctica todas aquellas cuestiones políticas que se definen y grupos de trabajo que, como ven, están relacionados con las áreas específicas, ¿sí? Quiere decir que si alguien tiene un problema de tecnología, acude al grupo de trabajo que corresponde. Problemas de normativa, etcétera, etcétera, acude y puede consultar a estos grupos de trabajo. ¿Qué es lo que van a necesitar ustedes en caso? Ojo, ¿no? Esto está disponible y al estar disponible, volvemos al principio, cuando les venga la tentación de, en un proyecto particular, les venga la tentación de encarar el trabajo solo porque no sé de dónde conseguirlo, entonces, en ese caso, hablar con la comunidad de práctica, hablar con el gerente de IDE, hablar con alguien que les tire una pista o googleen, que tire una pista de dónde se puede conseguir la cosa, ¿está? Porque encarar el trabajo solo es malo. Además, decía Gustavo ayer que si al dato lo sacamos, lo copiamos, ya pasó a la historia. ¿Sí? Porque el dato ese vale solamente si está residiendo en la casa del propietario y el propietario es el que se encarga de mantenerlo vigente. ¿Está? Bien, sistemas de información geográfica, IDES, IDERAS, IDERA y ahora gobierno electrónico. Rodolfo, en la apertura ayer, explicaba el concepto de gobierno electrónico. Está ahí escrito. Lo primero es lo más importante, es la gestión electrónica de gobierno. Quiere decir que es más gobierno que electrónica. No es el gobierno que tenemos que enchufar para que funcione, digamos. claro, se queda sin pilas, no quedamos sin gobierno. Parece Tucumán, ¿has visto? Hoy, me veo, estoy un poco preocupado, claro. En Tucumán qué bueno sería que sea electrónico solamente. Es gobierno, ¿sí? Lo vemos en Tucumán. Es un mal ejemplo que me viene, pero yo en particular estoy a cargo de proyectos de tecnología, etcétera, y hoy estoy, no puedo dormir porque en el gobierno hay una crisis política, crisis institucional, crisis, pero no es electrónica, ¿sí? Por lo tanto, para que nosotros podamos organizar nuestra IDE, que es una solución que encaja perfectamente en el concepto de gobierno electrónico, tenemos que gerenciarla dentro de un esquema de gobierno. Tenemos que darle institucionalidad, ahí va a decidir la fortaleza, ¿sí? Si esa institución o si el gobierno no atiende la constitución de la IDE, y la IDE va a crecer, pero con muchas dificultades, desde necesito comprar una computadora, ¿sí? Hasta necesito comunicarme, necesito los datos o necesito de catastro que me pase la capa para poder apoyar mis datos, ¿sí? Entonces, hay que darle institucionalidad y esa institucionalidad viene dada precisamente en el marco de gobierno electrónico. Esto también es una suerte de freno para Rodolfo, porque Rodolfo ha establecido las directivas de gobierno electrónico, ¿sí? Entonces, las directivas de gobierno electrónico y lo mira el gobernador así como diciendo, escuchame, lo tuyo es gobierno solamente, lo mío es gobierno electrónico, ¿entendiste? Entonces, como el gobernador tiene claro el concepto, dice, no, es gobierno, vos encargate de enchufarlo, ¿sí? Y de hacerlo funcionar. Por eso es que con Gustavo trabajan tratando de generar una estructura dentro de esto y comienzan a aparecer los componentes dentro de ese gobierno electrónico, comienzan a aparecer los componentes, ¿sí? Que de alguna manera nos llevan a ver cómo hacemos crecer nuestra ID dentro de las directivas de gobierno electrónico y tratando de hacer todos los deberes como tienen que hacerse. Yo he tenido oportunidad de ir conversando y escuchando en particular las presentaciones y he podido percibir que ustedes tienen, han tenido la misma desgracia que nosotros, solo que nosotros con un poco más de calor y ustedes un poco más fresquitos. por eso ahí me esmerena notar algunos problemas como para que vean que las ID en todas partes tienen las mismas dificultades para madurar, crecer, etc. No nos vamos a detener mucho, pero permítanme ir leyendo. Antecedente, conformación de un grupo de trabajo de sistema de información geográfica ya por 2005, 10 años atrás. ¿Y qué pasaba? Y nos robábamos, nos robábamos la información, íbamos con un pendrive que está teniendo algún problema lo tuyo, sí, a ver, permíteme. Insertábamos el pendrive, sí, y se pedía, hacíamos un drag and drop, sí, y bajábamos toda la base cartográfica de catastro, sí. Y dice, uy, no, pero este pendrive tiene virus, disculpame, ¿no? Y listo. Entonces íbamos construyendo nuestro sistema de información geográfica. Y entonces cada uno estaba interesado en sus propias cosas y definían proyectos así, bueno, che, y este, bueno, vamos a presentarle a la ministra de educación, vamos a presentar nuestro proyecto. Entonces, bueno, acá está bien para colocar una escuela y la escuela terminaba en el medio del río. Sí, pequeño detalle, pero bueno, la corremos un poco, no hay problema. Es decir, todos los problemas que ustedes tienen, tenían, también en otras partes se tuvieron. Entonces, bueno, tenemos que realizar esto, tenemos que tener un poco más de... Y comenzaron a quedar manifiestas estas limitaciones o miserias humanas, ¿sí? y dijimos, bueno, vamos a reunirnos, vamos a hacer unos amigos, vamos a comenzar a hacer relevamientos y este, bueno, sucedió lo que sucede en todas las jurisdicciones, ¿sí? Y entonces, no se puede y entonces decían, las ID están conformadas también por universidades, nos estábamos agarrando, yo perdí el pelo ahí porque nos agarrábamos de los pelos. Las ID tienen que ser realizadas y tienen que estar integradas por universidades, ONG, etcétera. Y nosotros acá estamos cinco dependencias de la administración pública, no vienen los de catastro, no vienen los de estadística y somos acá y necesitamos crecer. Y esta no va a ser una ID y se iba. Así quedamos cuatro. Y yo, yo me decía, o sea, tengo que invitar a la universidad, tengo que invitar a las ONG y si ven cómo peleamos en casa, no van a querer volver nunca. ¿Sí? Bueno, a eso me refiero con el crecimiento errático. Fue una especie de más, sí, hagan lo que quieran. ¿Sí? Pero, gerente de ID, que no es necesario que uno solo ejerce el rol, aquí hay mucha fuerza porque no es uno solo el que ejercería ese rol. Decir, ah, ¿tenía algún problemita con la base de catastro? Sí. Bueno, este, vos sabés que yo la tengo, ¿no? ¿Sí? Acá. Pero, ¿cómo la conseguiste? Y ahí había un diferencial. No la robé. Me la dio el director de catastro. ¿Y cómo ha hecho? Y me fui y conversé un rato con él y me la dio. Pero, entonces venían los puristas de la... Pero esto no es una IDE. No es una IDE porque no estamos trabajando con web service y el servicio de WMFS, WFS, y yo me iba al pendrive y le ponía WFS y no me creían. ¿Sí? No me creían. Claro, este, faltaba la pata tecnológica. Pero yo estaba cumpliendo un rol importante en esto porque estaba reemplazando con un procedimiento, estaba reemplazando lo que la tecnología me proveía. Es decir, el dato en definitiva lo tenía. Y yo estaba intentando construir una IDE a partir de ese recurso que no responde estrictamente a lo que las pautas o lo que hemos leído en los manuales sobre construcción de IDE, pero yo estaba en definitiva cumpliendo con lo que una IDE porque la fuente era verosímil, era medianamente actualizada, a los fines de mi proyecto era útil, era como el dato congelado, el apellido y el nombre de la persona que no obstante puede cambiar pero se puede considerar que se copia y no se altera la calidad. Eran datos válidos y que podían ser utilizados y podían ser... Entonces, bueno, de alguna manera esa evangelización fue que permitió que dentro de ese crecimiento errático comiencen a generarse algunos acuerdos, encuentros en los que sin tener toda la tecnología pero ya los tecnólogos habían comenzado a hacer de las suyas los tecnólogos habían comenzado a hacer su sistema de información geográfico habían comenzado a programar web service de alguna manera hacer consultas remotas es decir había lo errático comenzó a alinearse de alguna manera y sucedió algo muy importante allá por 2011-2012 en donde un ministro de coordinación que es una suerte de jefe de gabinete nos tocó en suerte poder trabajar con él y poder hablar de proyectos de gobierno electrónico uno de los cuales era la IDE y ahí vino a fue como una suerte de imán que orientó los dipolos y permitió y con cierto poder político así es decir yo ya sabía sabíamos cuáles eran las mañas de cada una de las reparticiones no acá el ministro vos sabés que no deberías hablarlo y entonces conversación entre ministros se la pueden imaginar ustedes hola sí hola cómo te va así que sí ahí ando teniendo un problema vos sabés que no ya te lo mando no había necesidad de hacer una nota elevar un expediente para que la colaboración se instrumente es decir estábamos de alguna manera consiguiendo que esta comisión se constituya pero había un poder político informal al principio que nos permitía ir avanzar digamos en la en esta pata que nos mostraba débiles en la como ir entonces eso puede ser efímero tan efímero como que en 2013 se va el ministro y se debilita la cosa ¿está? porque ya que yo me sentía poderoso se imaginan ustedes en 2012 caminaba saludaba ministro que tal yo que que bárbaro me conoce y además me saluda ¿si? deja de ser ministro mi ministro hola 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 este eh es así es así la cosa por eso la norma escrita es indispensable ¿si? es decir el acuerdo el acuerdo que hoy entre todos podemos realizar eh tiene que quedar de alguna manera eh legislado normatizado etcétera por eso eh a continuación avanzamos hacia la conformación de una comisión IDET que estaba agarrada con brochecitos y hoy por hoy eh estamos con una legislación una ley de IDET Tucumán que está en trámite ¿está? entonces vamos a la siguiente la maduración de una IDE vamos sacando algunas conclusiones la maduración de una IDE tiene que ver con no la predeterminación de pasos a cumplir porque en honor de verdad eh es hacer futurología frente a la complejidad del del problema actores diversos muchísimos estoy repitiendo lo que dije actores diversos áreas temáticas multidisciplinares red de personas eh egoísmos eh es muy complicado trabajar con objetivos objetivos bien determinados eh en una eh organización si se puede decir así como una IDE por eso lo importante es ir como fijando hitos es el aprendizaje de eh ese crecimiento errático es como que tenemos que ir detectando cuál es el próximo paso que nos va a permitir eh avanzar medianamente de manera significativa y aunque se nos aparezca una dificultad que nos haga retroceder el retroceso no sea mayor que el avance que produjimos ese tipo de avance es el que tenemos que ir teniendo en una IDE ¿sí? en algún momento les refiero un ejemplo aparecía como muy oportuno porque el secretario general era amigo hacer un decreto reglamentario para poder avanzar perdón un decreto acuerdo para poder avanzar en la constitución de la IDE normatizarla esta IDE ya cuando lo teníamos elaborado chau secretario general nosotros lo teníamos como hito 3 ¿sí? con lo cual nos íbamos para arriba bueno este no retrocedimos hasta el hito 2 porque ya teníamos parte de la normativa escrita ¿sí? y quedó en una anaquela ver la mejor oportunidad política pero no suspendimos todos los demás proyectos de construcción de sí visitas trabajos comunidades de práctica etc todo eso siguió pero quedó ese punto pendiente anotado como crítico luego aparece la posibilidad de que a través de algunos legisladores podamos hacer la gestión sacamos el título decreto acuerdo le pusimos ley cambiamos la cosa le dimos forma de sanciona y está en comisión ¿está? yo ahora estoy rogando ya que estamos hablando de contingencias que a esa ley la tengamos aprobada antes del 29 28 de octubre que es cuando cesa esta legislatura y después no sé si vendrá alguna de intervención no sé si estaré acá y seguramente la cesión de la legislatura se produzca no el 28 sino antes quiere decir que si no la tenemos aprobada en 15 días a esa legislación ese hito 4 ¿sí? volverá al anaquel ¿sí? y a lo mejor le tengo que contar a mi sucesor cómo cómo seguir o ¿sí? y si el sucesor es de la oposición y tienen esta actitud con respecto a los sistemas de información geográfica como la están teniendo con la provincia entonces se nos ha ido a cero la I de Tucumán espero que no pero de eso se trata y con esto estoy intentando compartir la táctica ¿sí? ya hemos visualizado el escenario hemos visualizado las áreas temáticas y ahora tenemos que evaluar la táctica y quienes ¿cuál es la actitud nuestra? porque estamos estoy planteándolo en un ambiente en el que no todos somos ministros digamos dentro de esto entonces ¿qué responsabilidad me toca a mí? y bueno acá en la primera fila más bien están las personas que se tienen que encargar de resolver cómo darle forma a eso que institucionalizará a IDENEU ¿está? y todos los demás no ponerse tan cargosos cuando Hugo Rodolfo les digan también muchachos no podemos avanzar con la ley no si no tenemos ley no tenemos IDENU es la actitud de usted o aquí hemos advertido que en esta parte reglamentaria técnica no correspondería que se diga así si no se diga de esta otra manera y hacen los aportes correspondientes cada uno de nosotros en cada uno de los temas puede tener su contribución pero siempre focalizando obviamente aquellos que son temas de entonces ya ahí viene en lo que es el trabajo en red ya estoy terminando ¿puedo? lo que son los modelos de trabajo en red porque ya entiendo que está quedando más o menos claro cómo tenemos que ir avanzando y cuáles son nuestras actitudes en relación con la creación de IDES entonces una de las experiencias que nosotros hicimos fue reunirnos en comisiones de trabajo estas comisiones de trabajo son las comisiones de trabajo similares a las que están constituidas en IDERA estas comisiones funcionaron y cada una desarrollaba sus proyectos aislados y decimos che pero nosotros mira ya tenemos todos los servidores hechos y los servidores están funcionando un montón pero la verdad es que no los usan no sé por qué no vienen no entran quienes estaban haciendo los catálogos hacían los catálogos pero también tenían la sensación de que no se usaban y bueno cuál es el problema pasemos a la siguiente y pasemos a che encontremos algunos proyectos hagamos proyectos y con los proyectos entonces vamos a lograr integrar todas aquellas realizaciones individuales es decir el que configuró el servidor va a poner el servidor al servicio de aquel que lo necesita para realizar un determinado proyecto entonces identificamos proyectos en algunos casos fueron tipo trabajos prácticos hace clic en LED en otros casos fueron como ahora lo ponemos a David en prueba no pifiaste el cliqueo espacio publicitario no vamos a tener que cambiar el control remoto estaba abierto ya hay alguna pestaña no sé si Firefox o Chrome ahí apretá escape correcto minimizá no no si ya está ya la había visto abierta apretá mayúscula ahí ya tenés que apretar mayúscula clic sí y si no ponelo esta parte no la habíamos ensayado ahí hace clic ahí listo ahí déjalo tranquilo scrollea para abajo leds leds son lineamientos estratégicos para el desarrollo ya que voy a comenzar a hablar en chaqueño ahora ya que no ha venido Daniel y él nos quedó Daniel Sanguinetti de Chaco que está en este momento atendiendo problemas de fraude en Chaco porque vienen las elecciones entonces quiero comparto digamos como desde los sistemas de información geográfica desde la IDE esta contribución surge de la IDE Tucumán se puede contribuir a las políticas públicas los lineamientos estratégicos para el desarrollo son formulaciones lineamientos que se han consensuado con la comunidad tucumana ONGs la comunidad civil participó estableciendo prioridades prioridades en escrollea para arriba disculpame en cinco lineamientos ha sido un Tucumán socialmente justo y equitativo aspectos sociales posible para niños y jóvenes aspectos sociales Tucumán conectado conectividad conectividad de caminos y de cables ha sido un Tucumán productivo producción ha sido un Tucumán sustentable medio ambiente y futuro dentro de esas áreas temáticas o ejes la provincia ha ido trabajando con los distintos ministerios y ha ido estableciendo prioridades esas prioridades se cargan como objetivos en un sistema de back office que se llama sistema integrado de gestión estratégica en donde los ministros los secretarios directores cargan los objetivos y hay una especie de tablero de control que va monitoreando el avance el desarrollo de estos proyectos y el portal LED toma los datos de ese sistema de información geográfica y los publica y los hace les da visibilidad a el ciudadano ¿está? por eso en este contexto de problemas ya le pifió no, no, no ahí está ahí navegan los mapas yo me pregunto cómo se hace para navegar un mapa navegar un mapa no, hace click en navegar los mapas no hace click acá mira lleva lleva el puntero del mouse acá no alguien que baja abajo un poquito ahí está baja abajo un poquito ahí está ahí está por ejemplo yo quería mostrar esto por lo menos eso porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas entonces aparece un mapa que a los efectos de un del back office aparece accesible con un sistema de información geográfica a los efectos del ciudadano que es lo que estamos viendo es un visor de mapas simplemente es decir eso en definitiva termina siendo una imagen JPG que se visualiza a través de esto por limitaciones técnicas no vamos a continuar pero la posibilidad gracias podemos volver a la diapositiva último pedido ahí estamos en la diapositiva entonces en definitiva clic clic para que aparezca lo que está en la flechita no este pasa a la siguiente diapositiva ahí está coordinación y gerenciamiento ¿sí? es indispensable que las tecnologías las TIC los recursos humanos y las normas tengan algún tipo de coordinación y gerenciamiento ¿sí? pasamos a la siguiente y visualizamos que en tecnologías de gestión generalmente se nos presentan problemas de esta naturaleza ¿sí? las tecnologías de gestión son todas aquellas cuestiones que no tienen que ver con las tecnologías de información de la comunicación la computadora precisamente o cosas por el estilo pero tal vez para para reflejar más claramente son los procedimientos los procesos y los procesos estos necesitan algún tipo de ingeniería necesitan que los papeles que están en la antes estén sean entendibles por el que sigue y que este proceso anterior le brinde un resultado apropiado para el paso que sigue y el paso que sigue le dé beneficios al que sigue y así sucesivamente todo eso que no es tecnología computacional o informática es tecnología de gestión es decir hay que aplicar conocimientos técnicos para poder diseñar y mejorar un proceso pero que no necesariamente lleva a la computadora sino que utiliza acuerdos entre personas protocolos y ese tipo de cosas entonces para las tecnologías de gestión es necesario identificar los procesos es necesario saber que necesita el otro del servicio que yo estoy brindando y como puedo hacer que mi servicio sea mejor aprovechado por el otro y viceversa y todo eso todas esas artes que se utilizan aplican a la tecnología de gestión después tenemos las tecnologías de información y la comunicación sobre esto es lo que sobre lo que más venimos conversando por lo tanto ni sentido tiene que intente dar un ejemplo y después tenemos la normativa y acá tenemos normativas catastrales en Neuquén en particular las directivas de integrabilidad las políticas de gobierno electrónico que están vigentes acá y eso ya es un constructo muy importante dentro de Neuquén para poder ir estableciendo una norma que consolide ese IDNU que quedaba al finalizar el video ayer que nos presentó Hugo pueda de alguna manera materializarse a través de un instrumento normativo pero también forman parte de la normativa todos los que son catálogos decretos acuerdos la ley Dios quiera que podamos avanzar en una ley de IDNU acá son los aspectos normativos y que también le competen realizar a otros y un aspecto muy importante clic que tiene que ver con el gerenciamiento de la IDNU que va a surgir de acá decíamos gestión clic tecnología clic doble flecha no ahí esa es la tensión inicial que encontramos es la tensión inicial no a norma eliminarla tacha la norma no ya estamos contando el final de la película la dificultad que tenemos entre gestión y tecnología lo daba un ejemplo recién la tecnología me permite solucionar una consulta por interoperabilidad no está funcionando el servidor no está funcionando la comunicación levanto el teléfono hola me puedes pasar el dato estoy reemplazando un problema de carácter tecnológico a través de un procedimiento alternativo no tecnologizado y que se refiere a una a una tecnología de gestión en general siempre vamos a encontrar tensiones por eso la doble flecha entre el tecnólogo de gestión y el tecnólogo de información y comunicación y es lo que se suele aplicar a lo que entendemos como la magia normativa no esto cuando lo metamos en la computadora todo va a funcionar mentira ¿sí? porque si tengo un dicho por favor tapen la cámara por eso una organización necesita tener primero bien determinados los procedimientos y luego al meterle tecnología le damos velocidad ¿está? eso es importante por eso la tensión entre gestión y tecnología es tal vez una de las primeras que haya que resolver dentro de esto entonces aparece la normativa click que va a vincularse con esto este modelo que tiene ahí en el centro AIDE es el modelo también de gestión de gobierno electrónico ¿sí? ahora que interesante esto está metido dentro de un sistema y está perfectamente homologado si nosotros no consideramos al factor humano la cosa no sirve si nosotros no imagínense un señor trabajando frente a una computadora nosotros podemos decir el sistema de información está acá ¿sí? ese sistema de información va a brindar resultados y entonces la pregunta de examen es ¿dónde está el sistema? y trazamos así un círculo alrededor de la computadora ¿sí? y al señor lo desvinculamos ahora el señor este no sabe leer el dato no sabe interpretarlo al dato y este señor a partir de lo que lee en la computadora le va a informar a su jefe lo que la computadora le dice pero si este no sirve es un poco cruel decirlo pero no está cumpliendo bien su tarea así se debe decir está informándole ¿de qué sentido tiene el sistema? entonces el sistema de información en realidad incluye a la persona que trabaja con él por eso el RRHH los recursos humanos tienen que trabajar íntimamente relacionados con aquellos otros tres componentes que es la norma gestión y tecnología y el liderazgo cuando yo digo liderazgo tenemos que identificar el líder ya hay algunos que son más políticos que están postulándose como candidatos para ser líderes dentro de este salón estoy seguro en realidad cada uno tiene que ser líder de su propio proyecto ¿sí? tiene que ser líder de su propio proyecto y eso es lo que le va a dar la realización personal y le va a dar calidad al trabajo que cada uno va a realizar ¿sí? el trabajo que uno hace es el excelente trabajo que yo como mi propio líder puedo hacer para construir la IDE de Neuquén ¿sí? y el líder aquel que aparezca ¿sí? ese líder va a ser va a ser el que va a realizar bien la tarea de coordinar pero no el que va a instalar el Geonode el que va a hacer el trabajo de procesamiento el que va a preparar la torta y el mate para la comunidad de práctica ¿sí? porque cada uno de esos hacen bien y son líderes en lo que les corresponde ser entonces ahí el gerenciamiento ¿sí? el liderazgo que necesita el gerente en definitiva es uno más dentro de todos los otros liderazgos que dentro de esa red se da ¿sí? entonces sí vamos a hacer una red una IDE excelente ¿está? y nos estamos olvidando de algo ¿sí? cierto que estamos en la administración y tenemos que brindar beneficios al ciudadano ¿sí? es decir todo esto además o principalmente en tanto gobierno o en tanto ONGs que pueden integrarse a la IDE o universidades otras organizaciones tienen que tener en vista a lo que acá está puesto como ciudadano pero en la empresa el cliente ¿sí? en los servicios usuarios si se le sigue diciendo así ahí se termina de completar la IDE en particular la ley IDE que está en ciernes en Tucumán tiene algunos artículos que tienen que ver con la creación como en toda ley hay que decir a qué nos referimos la responsabilidad fíjense que en la segunda viñeta del artículo dice las bases de datos geospaciales y registros administrativos asociados al territorio son de libre disponibilidad si no se pone esa pauta tenemos problemas con el acceso al dato cualquiera lo puede mezquinar y la IDE comienza a hacerse fofa seguimos con el artículo 3 que es necesario que haya alguna autoridad de aplicación alguna autoridad que en caso de que no haya presupuesto sea la que se encargue al menos de incorporar una partida presupuestaria capaz de darle soporte alojamiento a los sistemas la gestión el gerenciamiento aquel aspecto que tiene que ver con la coordinación pero a los efectos de la coordinación y por no desnaturalizar lo que es una IDE esa persona no podemos hacer un esquema de un sistema netamente autoritario sino que hay un consejo de coordinación y ese consejo de coordinación si bien está en responsabilidad de su seguimiento llevar las actas y convocatorias por parte de la autoridad de aplicación tiene la tarea central dentro de la IDE que está ahí indicada y ahí del consejo de coordinación incluye la coordinación de los equipos técnicos de trabajo estos equipos técnicos de trabajo también se constituyen en alguna parte lo dice por personas que están designadas desde las direcciones me adelanté en el artículo 5 dice eso en el artículo 6 dice esto otro pero tiene que ver fíjense las direcciones de catastro y estadísticas son fundamentales dentro de la IDE porque sin catastro no tenemos la base cartográfica sin estadísticas no tenemos datos fundamentales el artículo 7 de alguna manera quiere darle fortaleza desde el punto de vista constitutivo porque designarse directores no personas que no tenía algo que hacer si bueno anda ahí me ha mandado esta nota no se trata de personas que tengan cierto poder de decisión por eso no podrán ser inferiores a director y desempeñarán sus fusiones a donoren para que no nos rechacen el proyecto porque no hay presupuesto y pondrán a disposición integrantes de los equipos técnicos de trabajo catastro pondrá secretaría pondrá vialidad pondrá las distintas dependencias ponen algún responsable como formando parte del equipo técnico de trabajo que tendrá la afinidad de las tecnologías de gestión tecnologías de información y comunicación etcétera y finalmente la décima declarase obligatorio el intercambio de información geoespacial entre organismos de la coincidencia es que el artículo 10 inmerso en la ley inserto en la ley da también de alguna manera integrabilidad bueno ya está pasemos a la última ciclo de cambio listo ya tenemos la solución vamos a hacer la ley ¿si? y después si ya hemos conseguido la ley ya estamos constituidos nosotros estamos viendo una realidad estamos haciendo sobre la realidad y estamos logrando sobre la realidad hemos ido madurando pero resulta que dentro de dos meses seis meses si nosotros hemos cumplido nuestros objetivos de cambio la realidad va a ser distinta que bueno porque ya vamos a poder seguir pensando trabajando mejorando porque esa nueva situación nos va a generar un paradigma distinto vamos a ver distinto las cosas y vamos a adquirir una conducta superadora a la actual para poder hacer y poder conseguir mejores resultados es decir la invitación es que concretemos y maduremos hoy los principios de gerenciamiento que hemos compartido que seguramente vamos a conseguir y lograr cosas pero pensemos que vamos a poder seguir haciendo crecer nuestra Neuquén a partir de el pensar que vamos a seguir cambiando porque vamos a ir transformando permanentemente nuestra realidad bueno pido disculpas a Marina que sigue bueno muchas gracias gracias aplausos